Esto está pasando ahora. En una reunión paralela. Vamos a escuchar directamente a Hipólito Mejía. Bueno, señores, ahí estamos viendo parte del ambiente que se está viviendo ahora mismo en el Club Los Prados, donde paralelo al proceso de convención del Partido Revolucionario Dominicano, se reúne Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, está también Luis Abinader y un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Veamos ahora, vamos a hacer conexión con nuestro compañero Julio Caraballo. Julio. Nos encontramos nueva vez aquí en el Club Los Prados, donde en breves minutos el expresidente Hipólito Mejía, que coordina esta corriente del PRD mayoritario, se dirigirá al país y a cada uno de ustedes. Y en este momento están dando a conocer los resultados de una encuesta que mandó a hacer el expresidente Hipólito Mejía. Pero ya anteriormente habían hablado Milagros Ortiz Bosch, Andrés Bautista, Luis Abinader, Jesús Vázquez y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Estamos a la espera de que este encuestador dé a conocer los resultados de esta encuesta para que inmediatamente el expresidente Hipólito Mejía se dirija a cada uno de ustedes y por CDN estaremos llevándole a ustedes en vivo cada una de las incidencias y las palabras que va a dirigir Hipólito Mejía a la nación, vamos a decirlo así de esa manera. Y a cada una de estas personas que están aquí reunidos en esta tendencia PRD corriente mayoritaria. Agregar que cada una de estas personas han dicho que en ningún momento se van del PRD, sino que van a continuar aquí en esta convergencia y que van a seguir luchando a lo interno del PRD por la situación que está ocurriendo. Ya ustedes pueden ver en sus cámaras ahí cada una de las respuestas y las encuestas que están dando a conocer en breves minutos. Ya ustedes verán al expresidente Hipólito Mejía que estará hablando a la nación y que estará hablando. Y, señores, en breves minutos, como les decía, ustedes verán esa situación. Ya los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano están comenzando a hablar y están comenzando ya a plantear sus situaciones y también sus posiciones en torno. Ya ustedes vieron a Milagros Ortiz Bosch y escucharon a Jesús Vázquez y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Miren los resultados de la una encuesta que mandó hacer Hipólito Mejía en torno a cómo están en la convergencia afuera del PRD y otras organizaciones políticas. Y ya ustedes pueden escuchar ahí. Miren la encuesta ahí que está dando a conocer Hipólito Mejía que mandó hacer incluso previo a... Vamos a escuchar algunos datos. Se ha publicado que los dirigentes del PRD Hipólito Mejía y Luis Abinader ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Miguel Vargas podrían, como otras fuerzas políticas, crear una fuerza opositora y electoral llamada la convergencia, en contra del PND y del gobierno. Usted estaría de acuerdo y la apoyaría 78%. No estaría de acuerdo y no la... Ya ustedes ven ahí los resultados de la encuesta. Queda más de un 50%. Hipólito Mejía y su grupo. Ustedes pueden apreciar, parece que hay un fallo energético. Ustedes, señores, imágenes en vivo y directo a través de nuestra unidad móvil de lo que está aconteciendo en este momento en el Club Los Prados donde nuestro compañero Julio Caraballo, pues, nuevamente contactará ya para la parte... Bueno, los resultados de la encuesta dicen, además, dentro de lo que ustedes estaban viendo antes de que fallara el audio allá en el Club Los Prados, era que el 78... Ok, vamos a conectar directamente ahora para que ustedes mismos sean testigos. Para los PRDistas, ¿cuándo cree usted que se debería de lanzar ese grupo de fuerza opositora? ¿Ahora o más adelante? Ya, de inmediato, 65. Ahora no, más adelante, 25. 9.8, no sabe. Hipólito Mejía, esto fue el discurso o rueda de prensa que hiciera en entrevista a Hipólito Mejía en la mañana del viernes. Nosotros salimos a encuestar después de esa participación. Incluimos estas dos preguntas. Hipólito Mejía llamó a los PRDistas a no participar en la convención convocada por Miguel Vargas calificándolo como una farsa. ¿Usted participará o no participará en la convención? No participará en la convención 63.5. Participará 27.2. No sabe, 9.3. Hipólito Mejía también llamó a que los PRDistas para que se integren al Frente Opositor Convergencia por un mejor país. ¿Usted se integraría o no se integraría? Se integrará a la Convergencia 65.2. No se integrará 20.3. No sabe, 14.5. Entonces, oigan este par de escenarios. Si Miguel Vargas se presentara como candidato presidencial por el PRD e Hipólito Mejía por la Convergencia, ¿usted por quién votaría? Hipólito Mejía, 82.1. Miguel Vargas, 12.7. Hicimos el escenario entonces con Luis. Si Miguel Vargas se presentara como candidato presidencial por el PRD y Luis Sabinader por la Convergencia, ¿usted por quién votaría? Luis Sabinader, 80. Miguel Vargas, 15. Y finalmente, preguntamos si esa mayoría se fuera a otro partido, o a un nuevo partido creado, o a uno de los que están cambiando el nombre, ¿cómo debería de llamarse ese partido? Un 24 dijo que no sabría cómo llamarlo. Un 2.1 dijo varios nombres, pero sin importancia estadística. Un 9.9 dijo Partido Revolucionario Transitorio. Un 16.3 dijo Partido Revolucionario Verdadera. Y un 48 dijo Partido Revolucionario Peña Gomista. Bueno, ya ustedes escuchaban ahí las palabras del encuestador que daba algunos datos, yo decía, y ya vamos a escuchar a Hipólito Mejía, quien se va a dirigir a cada uno al país y a sus dirigentes PRDistas. Y al grupo de personas que al igual que yo, que en el día de ayer cumplí 50 años, más 23. Seremos los guardianes para que este PRD siga representando a José Francisco Peña Gómez. A ustedes, mujeres y jóvenes, los acompañaremos en todo el territorio nacional y daremos nuestra experiencia, nuestra dedicación, nuestro amor y nuestro trabajo para que el Partido Revolucionario Dominicano sea expresión de lo que quiere la ciudadanía dominicana. Por eso esto está claro. Ahora bien, en cualquier actividad de la vida hay que trabajar. Eso lo ofrezco desinteresadamente y vamos a recorrer todo el territorio nacional en el tiempo que sea necesario con esas fuerzas que, como bien dijo Luis Navarrete, posteriormente en Agua, en Valverde, en la capital de Santiago, en Gurago, en el sur, en el este, ahí estaremos presentes, demostrándole lo que en el periódico nacional dice hoy. Calza generalizada en precios comida. Milagro le dijo una visita que le dijo a Danilo, la luna de miel termina en un tiempo razonablemente corto. Esa luna de miel se cuela, yo le dije ya. Nos juntaremos a San Andilito y Lionelito en el mismo paquete. Tienen que tener agradecimiento como bien le preguntaron nosotros, presidente, ¿quién por qué es que se han expulsado? Porque sacamos casi 50% para el vicente y nosotros sin el concurso y eso irrita, perturba y constituye un gran problema para los intereses que alguna gente representa. Intereses económicos. La política no es para hacer negocio. No. El que se equivoca con eso, la historia, el pueblo dominicano en el mundo lo penaliza. Por eso estamos al lado del pueblo dominicano en esta lucha reivindicadora que estaremos dispuestos a dar nuestras últimas gotitas de sangre. Por eso, mis amigos, no voy a hablar porque hicimos una comunicación que fue expresión de lo que creíamos y los números nos están dando la razón. El que quiera ser ingenuo que lo sea. En política hasta meter la pata se permite. Lo que no se puede ser ingenuo. Ni yo en mi caso específico puedo convertirme un charlatán de hacer ofertas. Están ustedes en este momento viendo parte del discurso del expresidente Hipólito Mejía en lo que es esta reunión del grupo del PRD donde están los viejos Robles en el Club Los Prados. Ahí está Hipólito Mejía, Milagro Ortiz-Posch, está Luis Abinader, Hugo Tolentino-Dip y un sinnúmero de personalidades dentro del Partido Revolucionario Dominicano que se reunieron paralelo al llamado de proceso de convención para elegir al frente de masas por parte del PRD encabezado por Miguel Vargas Maldonado. Nosotros como medio de comunicación estamos llevándoles a ustedes todos los datos y una cobertura extensa de estos eventos pasados de manera simultánea en dos escenarios. El primero en el Partido Revolucionario Dominicano donde está Miguel Vargas Maldonado y este que se celebra ahora en el Club Los Prados donde luego de hablar Milagro Ortiz-Posch Yanilda Vásquez Luis Abinader pues enseñaron mostraron una encuesta donde dan las estadísticas acerca de la posibilidad que tienen estos líderes que están reunidos en el Club Los Prados con relación a esta convergencia donde los partidos políticos ahí estamos viendo ya la conclusión señores de este evento nosotros pues le llevamos a ustedes todos los datos y detalles ahí concluyó el expresidente Hipólito Mejía dentro de esta reunión que hicieran en el Club Los Prados nosotros cumplimos nuestra misión de llevarles a ustedes todos estos detalles recuerde esto es NCDN y nuestra cobertura a la convención del Partido Revolucionario Dominicano yo soy Josefina Capillano esto está pasando ahora esto